ya voy a empezar a grabar bueno hoy es miércoles 7 de octubre del año 2020 listo expectativas que estás dispuesta a cambiar hoy bueno soy muy celosa eso sí que es perjudicial no no esperé yo pongo eso con mayúsculas muy celosa vea si el ácido acaba con los metales los celos acaban con cualquier relación es peor que el ácido porque a quién le va a gustar que la persona que escogió para que lo acompañe para que esté en los momentos fáciles y difíciles esté toda hora como agente la policía secreta mexicana usted dónde estaba porque se demoró que es esa risita que tiene esa historia no se la creo cámbiame la por una película de vaqueros o de fantasmas a quién le va a gustar eso a nadie y más ya siendo personas adultas porque si fuera un niño si usted dónde estaba porque se demoró que se puso a hacer después de que salió de la escuela esa niñita que estaba con usted quién es pero es que su hijo y es un niño pero una persona adulta de su edad usted pidiéndole cuentas de esa manera no le va a gustar no hay que cambiarlo rapidito antes de que se dañe la relación punto siguiente soy muy sobreprotectora quiero como cuidar a todo el mundo a toda la gente a mi familia no sé siento que es que si están lejos puede pasar algo no sé por qué soy yo no hay algo si puede pasar allá o aquí vea una familia vivía muy cerca de la pista del aeropuerto el dorado en bogotá y por ahí pasan los aviones para decolar y aterrizar y esta familia le dio miedo de pronto de un accidente de avión y un día se fueron lejos se fueron a vivir al campo y no me lo vas a creer un día hubo un accidente de avión que salió del dorado y entró en emergencia y se estrelló en el campo a que no te imaginas en cual casita se estrelló en esa donde vivía esa familia y lo mató el que es el día que ha de ser ese día es lejos o cerca bueno punto siguiente tengo problemas de sobrepeso lucho siempre con eso sobrepeso siguiente carácter fuerte imagínese carácter fuerte carácter fuerte enojona no he terminado todavía enojona corajuda mechacorta mechacorta no he terminado ni se haga ilusiones de que ya termine todavía estoy escribiendo mechacorta a ver que más pongo yo explosiva ya se me acabó el renglón suficiente siquiera siquiera hoy tomaste la decisión de cambiar eso de sacar ese chamuco de tu corazón punto siguiente pues mi papá falleció en junio de este año de este año él se suicidó listo listo quien más ha muerto que te haya querido pues mis abuelas la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá murieron murieron mis abuelas ¿cómo se llaman? Ema y María Ema es la dama de quien? de mi papá y María listo ¿qué más vas a cambiar hoy? aproveche de una vez ¿hay miedos? muchos muchos miedos ¿los retiro todos o les dejo algún recuerdo? todos todos los retiramos tristezas ya vi que hay las sacamos todas también complejos complejos también los entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio de exploración de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande enojo o triste enojo o triste y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno vivéncialo recuérdalo 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 dos tres si era de día o es de noche cuatro con quien estabas cinco y que estás haciendo sentada sentada en una banqueta estoy sentada en una banqueta en la acera y como te sientes tengo miedo y estoy triste porque estás triste ¿por qué estoy sola? ¿y qué edad tiene más o menos? siete ¿y usted qué está haciendo sola ahí en la calle? si usted es una niña vayase para la casa no ¿y usted qué está haciendo sola ahí en la calle? ¿y usted qué está haciendo sola ahí en la calle? no, no, vayase imagínate una niña bonita y sola ahí en la calle no sé ir no sé ir a mi casa ¿y cómo llegaste ahí? mi papá me dijo ¿cómo así? ¿no? yo quiero hablar con José permítele a José que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias quiero hablar con él uno, dos, tres... José ¿cómo así que la niña está sola ahí en una banqueta? tú estás por ahí cerca José, ¿dónde dejaste la niña? ¿qué le diste a la niña que te esperara? vamos, te puede expresar a través de la mente de Sandrita ¿tú estabas con ella? quiero hablar con la niña Sandrita, tu papá estaba ebrio tomada entonces, cierra otra vez los ojos y respira lento y profunda lento y profunda y ahora contaré de uno a cinco y regresa a ese momento allí en la banqueta uno dos, regresa a la banqueta tres cuatro cinco y quiero platicar un momento con José porque no entiendo cómo dejó la niña sola ahí permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él contaré de una a tres y cambias uno, dos, tres... cambia José, ¿tú estabas con la niña? ¿tú la dejaste sola en la banqueta? sí ¿y le dijiste que ya regresabas? no le dijiste ¿tú estás tomado? sí ah pues vea, recupere la memoria José porque usted se le olvidó la niña ahí en la banqueta y usted sabe que ya no sabe regresar a la casa recupere como sea la memoria y vaya porque la niña está triste y asustada y pídale perdón por eso y aprovecho y te pregunto ¿la niña es fea o es linda? linda entonces dígaselo para que lo perdone por haberse olvidado de ella y es inteligente mucho entonces también dígaselo y como penitencia por ese olvido dos abrazos pero no cualquier abracito fuertes como de oso pero no borracho, tomado no dos abrazos en sano juicio o le parece una niña tan bonita y tan inteligente y usted la deja ya que se le pierda siquiera no se perdió ¿qué más quieres que esa niña linda e inteligente te perdone? que te perdone todo y es mucho o es poquito José entonces hágale la lista a lo que usted quiere que le perdone la niña porque es un abrazo por cada cosa uno a ver José empieza la lista ahora yo te hago preguntas ¿le fuiste infiel a María Elena? ¿la niña se dio cuenta? ¿más o menos en cuántas ocasiones le fuiste infiel a María Elena? muchas muchas pues eso afectó a la niña y vamos a ver cómo le ayudamos a sanar ese corazón y esa mente a la niña de uno a diez ¿cuántos abrazos le quieres dar para que te perdone todo eso? diez dele pues diez abrazos pero en sano juicio tomado no y cuéntelos bien porque si se equivoca le toca empezar otra vez desde cero y pídale perdón en cada abrazo esos diez abrazos van a representar todas las cosas que tú quieres que te perdone la niña por haberle sido infiel a su mamá cuando termine los diez abrazos me dices listo sigamos sanando el corazón el corazón de la niña ¿qué más quieres que te perdone además de haberle sido infiel a María Elena? ¿en algún momento castigaste injustamente a la niña? ¿más o menos cuántas veces? entonces otros diez abrazos y empiece ya pero abrazos que valgan la pena como de oso bien poderosos me parece castigándome a esa niña tan linda y tan inteligente y además injustamente todo por estar tomado por culpa del tequila por culpa del tequila entonces pídale perdón en cada abrazo bueno ¿qué más quieres que esta niña linda e inteligente te perdone? entonces no 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 ¿Escuché bien, José? ¿En algún momento miraste la niña más como mujer que como hija? No, eso vale 20 abrazos, no negociamos con 10 20 Y empiece a contar ya Y recuerde, si te equivocas, te toca empezar otra vez desde cero Todo por culpa del tequila 20 abrazos Con razón la niña ya no creía en los hombres Con razón la niña tenía celos Listo ¿Qué más quieres? Que te perdone Porque hoy vamos a sanar el corazón de la niña ¿Para qué? Ah, no, ahí el que tiene que perdonar es usted Es que el que cometió el error fue usted contra usted ¿Por qué lo hiciste? Tenías problemas Y con el ahorcamiento realmente si escapaste de esos problemas O te fuiste a la oscuridad Claro que ibas a escapar Pues la única forma de salir de esa oscuridad es que tú te perdones Y prometas no volverlo a hacer O sea que te quedaste sin conocer a tus nietos ¿O alcanzaste a conocerlos? Sí Si alcanzaste ¿Entonces le pides perdón también a tus nietos? Sí Listo Y qué le quiere decir a tu niña hermosa inteligente Que está aquí con nosotros Que la amo ¿Con cuántos abrazos le vas a decir eso? Con todos No pongamos en un número Cinco Pero cinco bien dados Y qué le quieren mandar decir a María Elena La amo Quiero hacerlo Listo Tu hija se lo dice ¿Le quiere mandar decir algo a alguien más en la familia? Sí Sí Perdón A mis hijos que me perdonen Bueno Entonces José Sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Y promete no volverlo a hacer Despídete de tu hija hermosa Tendrita ya se fue Muy bien Ahora ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Espera de noche Espera de noche Estamos Mi mamá Mi hermana Y yo Y el de noche ¿Y qué está sucediendo? Mi mamá está llorando ¿Tu mamá está qué? Llorando ¿Y por qué está llorando Marilena? A la leche de la casa Ah, pero él estaba tomado A los borrachos no hay que hacerles caso Pasa mi momento a Marilena Marilena, dime qué fue lo que pasó con José Se golpeó Pero y tú también tienes brazos, tú también tienes piernas Tú también lo puedes golpear No Más bien preferiste irte para la calle con las niñas Te da miedo Te da miedo ¿Y qué edad tiene la niña, Sandrita? A esta pequeñita, cárgala y abrázala Porque eso afecta mucho a la niña Invéntale algún cuento Que fue que salieron a dar una vuelta Alrededor En fin, alguna cosa Pero tranquiliza a la niña Abrázala Cuéntale algún cuento Cuéntale que Guadalajara está en un llano Y México está en una laguna Y háblale de las tortas ahogadas Que venden junto al parque Pero tranquilízala Y cuando calcules que el borrachito ya se durmió Regresas a la casa Listo Entonces deja de llorar Para que la niña no te vea así Más bien acuérdate de alguno de esos chistes de Cantinflas O cuando Cantinflas estaba bailando ¿Cómo movía el esqueleto? Ahora, Sandrita Ve profunda A otro momento en el que te hayas sentido mal Era La tarde Tarde y noche Había una Reunión en casa Y tú estás pequeña Chica ¿Y de qué trata la reunión? No recuerdo ¿Y cómo te sientes allí? ¿Cómo? Feliz Ah, pues siente esa felicidad Siéntela por todos los poros Y siente esa felicidad saliendo hasta por los huequitos de los oídos De las orejas Siente esa felicidad por todo tu cuerpo La Sandrita más feliz de todas Ahora que estás Llena de felicidad por todos los poros Busca y encuentra Qué más estaba causando los celos Porque celos es desconfianza Celos es No creo en ti ¿Cuál fue el motivo? Busca a ver si también encuentras celos Escarba por todos los rincones de tu corazón y de tu mente Porque a lo mejor ya no hay Ya no hay Ah, qué bueno Ya salieron Sobreprotectora ¿Quieres cambiar también eso? Sí Si estaba sobreprotectora nivel 9 En una escala de una 10 ¿A cuánto lo quieres bajar? No sé cuánto sea lo normal Lo normal es 4 Si quieres lo ponen 4 de una vez Sí Entonces bájalo a nivel 4 Punto siguiente Tenía sobrepeso Tu mente profunda Tu supraconciencia Tu yo superior Sabe cuál era la causa ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? La abandono Era por el abandono Pues vamos a mirar Hasta qué punto has estado abandonada Vamos a preguntar a la abuela Ema Que si haya estado contigo Abuela Ema Te saludo Y te recibo Con dos preguntas Que acostumbro a hacer Tu nieta ¿Es fea O hermosa? Díselo Eres hermosa hija Eres hermosa hija ¿Y también es inteligente? Ya Ya contestaste mucho Pues también díselo Abuela María Tu opinión Las mismas dos preguntas Que le hice a la abuela Ema Sí Listo ¿Y ustedes han estado con ella? Todo el tiempo Todo el tiempo estamos con ella Entonces díganselo Porque necesitamos retirarle Ese sentimiento Que ella tenía De soledad Sandrita En el diccionario español De la Real Academia Guadalajareña De la lengua Muy claro Muy claro dice Que si una persona Está acompañada No está sola Por lo tanto En esta existencia En esta vida Ya tú no estás sola Puede que en la siguiente Sí Pero te toque esperar Pero en esta ya no Están las abuelas contigo Ahora nos vamos a ir al futuro Nos vamos a proyectar A ver si vas a ser abuela Entonces proyectate al futuro Treinta años Y observa si eres abuela ¿Y eres feliz? Sí Entonces Vuelve al presente Al año 2020 Ya no necesitas ese sentimiento de soledad Retíralo O sea que tampoco necesitas el pretexto de comer Para compensar la soledad Entonces también retira el exceso de comida Fuera Fuera las tortas ahogadas Fuera Las enchiladas Fuera las tortillas de carne al pastor Fuera La sopa azteca Deja solamente lo mínimo Lo necesario Para nutrir Alimentar las células del cuerpo El exceso Retíralo Y ahora busca ver Qué otra causa encuentras Para el sobrepeso Busca por todos los rincones de tu alma Ya no encuentras más Ahora punto siguiente Tenía carácter fuerte Era enojona Era corajuda Era como una mecha corta Explosiva A veces permitía que el chamuco se expresara a través de mí Entonces retiras eso Y colocas un genio bien bueno Mejor que Que el genio que Aladino tenía en una lámpara Porque Aladino tenía un genio espectacular Buenísimo Pero él lo tenía en una lámpara Usted lo puede poner mejor que ese Y en el corazón Entonces mientras yo tomo café Coloca en tu ser En tu mente En tu corazón Un genio mejor que el de Aladino Alegre Paciente Tolerante Comprensiva Cariñosa Coqueta Sexy Romántica Que quede bien espectacular ese genio Sexy Romántica Coqueta Alegre Feliz Optimista Y yo tomo café mientras tanto ¿Cómo está quedando? No Súper Espectacular Usted se imagina Bonita Inteligente Joven Buen genio Mejor dicho La Catrina y la Santa Muerte No tienen nada que ver con usted ¿Cómo está quedando? Ahora observa en un espejo Mágico Grande ¿Cómo quedó ese buen genio? Dime ¿Cómo te parece? Súper Súper Muy bien Vamos al punto siguiente Tenía muchos miedos Encuentra que te causaba los miedos Y retíralo ¿Qué encontraste? Estoy Bueno La dependencia La dependencia Abuela María ¿Cómo le retiras eso A tu nieta? Abuela Ema ¿Tú se lo puedes retirar? Sí Tú vas a retirarle a su abuela Todo Completo Total Listo Abuela María Ya Ema le quitó la dependencia Tú quítale el miedo Y donde estaba ese miedo Colócale algo feliz Algo bonito Una playa El mar Un arco iris El cielo azul Unas gaviotas Nubes blancas Nubes blancas Que parecen algodón En ese cielo Palmeras Algo bien bonito La brisa del mar Las olas Ah, eso quedó espectacular Ahora Sandrita Busca a ver Qué otro miedo Encuentras ¿Cómo te gusta Mi cumpleaños? ¿No te gusta tu cumpleaños? Ah, entonces te vas a perder Que te canten las mañanitas ¿Y por qué? ¿Qué pasó en un cumpleaños? ¿Qué sucedió? Sí, papá ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Nueve Quiero hablar con él José, la niña está cumpliendo nueve años ¿Qué pasó? Llegaste tomado a poner problemas Pues ahí mismo te pillé ¿Te pillé? Pues pídale perdón por eso De uno a cinco ¿Cuántos abrazos le vas a dar como penitencia? Cinco Entonces empiece ya Esa es la penitencia por haberle dañado el cumpleaños a la niña Mientras la abrazas Yo voy a hablar con las abuelas Abuela Ema Y abuela María Necesitamos volver a hacer el cumpleaños de la niña Pero esta vez Necesitamos hacerlo con confetis Con esos papelitos de colores Donde dice Feliz cumpleaños Y la niña entra Y rompe ese papel Necesitamos hacer el cumpleaños Con toda la fiesta a la niña Para compensar Entonces abuelas Listas La niña está cumpliendo nueve años Entonces le dan regalos Le hacen la fiesta Le cantan las mañanitas Le llevan payasos Que esa fiesta sea inolvidable Mientras tanto yo tomo café Sandrita disfruta la fiesta Que te están haciendo las abuelas Cuando quieras Entras Pasa la puerta Y rompe ese papel Y prepárate para la sorpresa Porque te van a cantar Las mañanitas con mariachis ¿Estás contenta? Súper Súper Valió la pena haber esperado Entonces disfruta tu cumpleaños nueve Por eso es cumpleaños nueve Porque es cumpleaños nuevo Nuevo Nueve Ahora si permites Que te sigan celebrando Todos los cumpleaños Das permiso Listo Entonces ahora si abre tu mente Y tu corazón Y a disfrutar Todos los cumpleaños Que vienen de aquí en adelante Y busca profunda Ver que otro miedo tenías Ya no encuentran más Entonces busca profunda Ver si encuentras tristezas ¿Encontraste algo? Hay una imagen Hay una imagen Y a mi mamá Golpeada Y a mi mamá ¿Quién está golpeado? Quiero hablar con ella Marilena 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 Dime tú ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te golpeaste con algo ¿Tú lo entregas a mí? Sí Entrégamelo a mí ¿Usted para qué va a seguir con eso Marilena? Entrégamelo Y donde estaba ese miedo Y donde estaba ese miedo colocas a tu hija Esa hija linda Inteligente Que tú tienes ¿Listo? Listo Entrégame ese miedo a mí ¿Qué más me quieres entregar Marilena? Marilena Ah, de tal palo tal astilla Hija de Marilena Sale pintada Entonces necesitamos que hoy Tu niña linda regrese Sin ningún miedo Retíraselos todos Todos O le dejas alguno de recuerdo No, nada, nada Todos retíraselos Aprovechas y le retiras también los complejos Todos retíraselos Fuera Con una escoba Con la escoba del perdón Barre toda esa basura emocional Que quede limpia Reluciente Y retirale también la baja autoestima Ponle una autoestima bien, bien alta Más alta que la torre de la iglesia Súper mamá Súper esposa Colócale Bien coqueta a partir de hoy con Daniel Bien sexy Bien romántica Bien amiga Abuelas Vuelvan a revisar a esta nieta linda Y observen si ya está preparada para regresar O le falta algo por cambiar Bien Y observen si ya está preparada para regresar Y ya está preparada para regresar El próximo Y guar threatens nói Si No Ni 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 Si la falta de ganas de estar con el marido ah no, no, eso hay que arreglar las abuelas ganas de estar con el marido en la intimidad ah no, abuelas ustedes dos ya pasaron por esto ya estuvieron por aquí aumentele esa feminidad ese romanticismo, ese coqueteo a Sandrita que ella disfrute todos esos momentos con Daniel el travieso que hagan travesuras abuelas yo tomo café mientras ustedes me ponen bien organizada ustedes me entienden a Sandrita bien coqueta bien sexy, bien romántica bien erótica cuando terminen me dicen que voy a probar Sandrita vamos a hacer un simulacro así como hacen la defensa civil los bomberos el ejército la policía es un simulacro imagina que estás en la intimidad es de noche estás con Daniel imagina ese momento bien idílico bien romántico porque las abuelas y yo vamos a esperar a ver cómo te va cuando termines me avisas mientras tanto estoy aquí con las abuelas bien creativa bien coqueta bien coqueta bien coqueta bien coqueta bien coqueta ¿Cómo vas? Ay, mismo se ve que va súper bien Disfrútalo, gózalo Avanza hasta el momento en el que todo termine ¿Cómo te fue? Bien ¿Así está bien o lo quieres mejorar un poquito más? Abuelas, un poquito más ¿Listo? Bien Sandrita, vamos para el simulacro número dos ¿Listo? Arranca Nosotros esperamos aquí a ver cómo te va Bien sexy, bien romántica, bien coqueta Bien erótica, bien sensual Bien 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 Ahora avanza hasta el final A ese momento de climas A ese momento orgásmico de felicidad ¿Cómo te pareció? Bien ¿Cómo te pareció? Bien Bien Abuelas, ahí está bien Déjenla ahí Más bien después si hace falta le ponen un poquito Pero por ahora, ahí está bien Y tú Sandrita, ¿consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar hoy? ¿Esos 55 años de vida que te faltan? Sí Entonces, abuelas, yo puedo despertar a Sandrita, pero estando ustedes, ¿qué deciden? ¿La despiertan ustedes sí o sí? Bien feliz, bien contenta, bien sensual, bien romántica ¿Ustedes? Háganle, háganle pues, yo espero aquí ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué otra sensación tienes? Me siento ligera, tranquila Ligera, tranquila Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las ligeras, tranquilas Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Sí Solo que no La cubrimos Entonces ya te voy a explicar cómo ves la película Yo paro la grabación Y Yo paro la escena Nosotros ¿Qué? Puedes ver